He visto un montón de encuestas y la verdad, amigos, es que son una foto del momento y de quien la quiere publicar. Entonces, habrá que tener mucha reserva en ello. Yo no sé si en este tema de las encuestas también vaya al principio de no engañar, no mentir, no robar, porque entonces habría que ver quién le da un análisis puntual. Ahora, me refiero a las locales y a las nacionales, a las locales y a las nacionales. Y yo espero que todos los encuestadores se comporten con mucha ética, porque después ya no les dan los números. Entonces, habrá que ver con mucha puntualidad. Ya ven que luego tenemos otros datos y entonces sí está más cañón ese tema. Entonces, es importante verlo. Y aprovecho también para seguir con el tema del pronunciamiento del INE. ¿Qué les pareció? ¿Está bueno o no? Bueno, pues ahí es un tema muy importante para poder comentar dos cosas. Hoy cada quien trae su propia versión, cada quien trae su propia ruta, cada quien trae su propia estrategia y es un tema muy respetable por parte del gobierno del Estado. Nosotros hemos tratado de generar las mejores condiciones para ser muy respetuosos e insistir que la vía política, el tema de los proyectos políticos camine alterno al tema del proyecto de progreso del gobierno del Estado. Que se manejen dos vertientes y que sea totalmente...